Hace unas semanas fue la Filbo, la feria internacional del libro de Bogotá, la más grande de Colombia y fue una locura. Y no lo digo solo porque entrar fuera imposible, había trancones impresionantes para llegar y la cantidad de gente hacía que fuera muy difícil caminar. Asistieron más de medio millón de personas y entre esas estaba yo intentando hacer un vlog que fracasó. Pero a pesar de eso yo la pasé genial y me ocurrieron también cosas muy inesperadas. Todos esos momentos inolvidables que viví tienen conexión con estos tres libros. Así que les voy a contar cuáles son, por qué los compré y también algunas de las historias muy divertidas que viví en Filbo. El primer libro es este, El arte de la distorsión de Juan Gabriel Vázquez. Era el primer día y yo estaba full motivado ahí para grabar un vlog de mi experiencia en la Filbo. Pero muy pronto me di cuenta de que iba a ser más difícil de lo que me imaginaba. Para llegar a Corferias había unos trancones horribles y me perdí un par de conferencias a las que quería ir. Además había gente por montones y casi ni se podía extender la mano así para grabar un vlog. Uno se pone también muy nervioso cuando está grabando y hay gente alrededor. Y obvio no faltan por ahí los troles. Pero yo seguí con mi intención de disfrutar la Filbo e intentar hacerle el vlog. Así que fui a una charla muy interesante que moderaba a Camilo Rincón, un querido escritor colombiano, con dos escritores mexicanos, Guillermo Arriaga y Jorge Volpi, sobre la obra de Álvaro Mutis. Imagínense que como les dije, pues yo llegué tarde a la Filbo debido a los trancones y me perdí una conferencia a la que quería ir con Juan Gabriel Vázquez, quizás mi escritor colombiano favorito vivo. Y como es que ahí a la salida de la conferencia me lo encuentro firmando libros y yo no me iba a perder la oportunidad de conocerlo, de tomarme una foto con él y es que me firmara un libro. Así que me compré uno de los libros de él que me faltaban para que me lo firmara y fue este, El Arte de la Distorsión. Este es un compendio de 17 ensayos en los que Juan Gabriel Vázquez explora su visión de la literatura. Habla de obras como Cien Años de Soledad, El Quijote y de autores como Joseph Conrad o Julio Ramón Ribeiro. Y oigan lo que dice en la contraportada. Este es un libro que ofrece 17 maneras de comprobar que la lectura de ficción es una droga y el lector de ficción es un adicto. Hola, soy un adicto. Además, yo hace rato quería este libro así que me fui a hacer la fila para que me lo firmara y cuando llegué a donde él me desaté. Bueno, de ahí se firmó el libro de Juan Gabriel en el momento más incómodo de la vida. Creo que lo abrumé con todas las cosas que le dije ahí de fan. Pero bueno, me escribió algo que no entendí. Yo le dije que yo tenía un canal de YouTube y dijo algo sobre el canal de YouTube. No entiendo la letra, pero bueno. Tremenda verborrea y al final fue un poco penoso porque yo me di la mano de él y bueno y me despedí y le dije, hey, ojo pues, inscriba a mi canal de YouTube. Como me era orden ahí, como inscríbete pues. Juan Gabriel, no tienes cosas más interesantes que ver mi canal. Y fue muy ferozo, la verdad. Es que me puse a pensar y bueno. Pero bueno, superado el momento ochornoso, continué mi camino hacia el pabellón de México que era el país invitado. Porque ahí había algo muy interesante que quería ver y obviamente no era el único. Y miren lo que me encontré al llegar. Miren la fila para entrar al pabellón de México. Es súper larga. Aquí hay un montón de gente. Esta feria está reventando. Pero obvio, yo hice la fila porque ahí adentro estaban exponiendo algo que valía la pena. La máquina de escribir de Gabo con la que escribió 100 años de soledad, la primera edición de 100 años de soledad y su medalla original del Nobel. A pesar de que estaban ahí súper protegidas estas reliquias, nos contaron historias muy interesantes sobre ellas y la verdad que estuvo muy cool verlas. El pabellón además estaba muy bonito, vendían muchos libros de editoriales mexicanas, también tenían comida mexicana. Y obvio, yo probé los esquites, me gustaron mucho 8 de 10. Eso me recargo de energías para continuar mi navegar por ese mar de libros. Miren pues como pasa el tiempo cuando miro de libros, entré a un pabellón y todavía estaba de día y salí y ya está de noche. Lo bueno es que mañana también voy a venir, así que hasta mañana. Y al otro día madrugué porque quería ir con mi familia a una conferencia, pero como es que nuevamente nos la perdimos, gracias a los trancones de Bogotá. Nos quedamos atascados en el tráfico como una hora, incluso nos tocó una pelea. Como dicen por ahí en Bogotá. La transición entre Bogotá y la muerte es casi imperceptible. Así que decidimos mejor ir a almorzar a otro lado, pero yo tenía que ir a la Filbo porque me tenía que encontrar con unos amigos y además ir a unas conferencias que me llamaban muchísimo la atención. Y en una de esas conferencias me compré este libro inesperado, Volver a cuando de María Elena Morán. Y digo inesperado porque yo no planeaba en absoluto comprarme este libro, es más, yo ni siquiera conocía a la autora. El asunto fue que fui a una charla dirigida por Camilo, el del Paredro Podcast, un podcast literario muy interesante, que estaba en conversación con Lorena, una escritora de Medellín muy interesante, y María Elena, esta escritora venezolana que yo no conocía pero que me cautivó. La forma en que ella habló de este libro y además la oportunidad y posibilidad de comprarlo con descuento, porque era un libro un poquito carito y además de tenerlo firmado por la autora, me hizo decidir a comprármelo. Volver a cuando es, como dijo la autora en esa charla, un libro de izquierda contra la izquierda. Ganó el premio de novela Café Guijón el año pasado y habla sobre la diáspora venezolana y el desencanto de la revolución. María Elena habló de su proceso de escritura, su concepción de la literatura y del lenguaje de la novela de tal forma que me enamoró, así que lo compré y espero leerlo pronto. Y después de esta conferencia pasó algo muy lindo y fue que estaba caminando por ahí, y me encontré con muchos lectores y suscriptores del canal que se acercaron a saludarme, a pedirme fotos, a mostrarme sus compras. Eso fue muy bonito, así que si alguno de ustedes está viendo este video, muchas gracias por acercarse, por compartir conmigo ese momento. Y también, pues si ustedes fueron a la Facebook y no nos encontramos, pues comentenme ahí qué libros compraron en la feria. En fin, para ese momento yo ya estaba muy cansado de caminar, pero estaba muy emocionado porque me iba a encontrar con alguien muy especial. Oigan, acá estoy camino a conocer en persona a Germán Cafore, un tiktoker que es súper interesante, colombiano, se los va a presentar. Y nos vamos a encontrar para charlar, para parchar y además porque le debo un café desde que lo invité a un envío para hablar de cartelones, conocida de Estefan Sfay. Así que, bueno, habrá que pagar las deudas. Ahí está el señor Cafore. Y efectivamente, pues le pagué la deuda del café, pero no se imaginan lo que me pasó ahí en la caja de la cafetería. Yo lo invité y cómo es que seguimos hablando nosotros ahí y nada, que me hagan la devuelta y es que la cajera está con una cara toda extrañada, mirando el billete. Y le pregunto yo, ¿qué pasó? Y ella me dice, este billete es falso, marica, qué pena. Y todo fue porque antes de entrar a la filbo ese día, le compré algo a un vendedor ambulante y me devolvió con ese billete. Pero bueno, nos tomamos el cafecito y fue delicioso. Y además Germán, que es un tiktoker muy famoso acá de Colombia, con casi 300 mil seguidores en su cuenta, nos dio un tip sobre cómo hace para llevar a cabo su reto en la cuenta de leer 30 libros en 30 días. Germán nos está explicando cómo es que hace para leer 30 libros en 30 días. No, pues que detrás de lo que ustedes no ven, lo que no se ve, digamos, ahí en un video de TikTok, es que hay una gran planeación detrás. O sea, yo tengo que escoger intercalar libros grandes, pequeños y medianos, porque sí o sí leerse un libro de 400 o 500 páginas genera cansancio físico y mental. Entonces al día siguiente no puedo coger otro libro de 400 o 500 páginas. Después de eso y de una sesión de fotos en pleno atardecer al frente del pabellón de México, nos fuimos al salón de las editoriales independientes, donde ocurrió otra cosa inesperada y fue que Marco, un lector de mi club de lectura que estaba ahí con nosotros, nos regaló a Germán y a mí uno de sus libros favoritos, que me ha insistido un montón que lea, y es Sofoco de Laura Ortiz Gómez. Marco, es que soy youtuber, voy a ir a regalar un libro, el libro que voy a regalar Marco, ay, qué lindo Marco. Gracias Marco, la reseña era dedicada a ti. Esta es una colección de nueve cuentos sobre la violencia, la naturaleza y el destino, todo narrado con un lenguaje sofocante, lírico y potente, que ganó el Premio Nacional de Narrativa Elisa Mújica en 2020. Así que muchas gracias Marco por tu regalo, obviamente lo voy a leer y probablemente sea el próximo semestre en las lecturas conjuntas, así que si quieren participar, inscríbanse en el enlace en la descripción para que lo leamos juntos y además se enteren de qué tal es este libro. ¡Qué locura la Filbo! Definitivamente un caos, pero un caos hermoso porque siempre es espectacular ver a ese montón de gente, más de medio millón de personas reunidas alrededor de los libros. Yo sabía que la iba a pasar muy bien ese fin de semana, pero no me esperaba tantos momentos tan agradables, de tan buena compañía, tan buenos libros que compré, que espero leer para ver si son buena lectura. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Gracias!